Ya soñaba que me besaba y entre mi brazo dormía Ay, me siento un bepa bailar Liguita, quietito, tu cuerpecito, bailando este meneíto Yo sé que te dirás un bepa bailar A ver, un silbito, a ver, tú, a ver A ver, las chicas, un silbito, a ver, todas, ahora Uy, ya no sé, allá A ver, los caballeros, un silbito A ver, ahora, ahora Ahora Todavía no sopla A ver, el pianista, un silbito, a ver A ver, todavía sopla Opa Ey, ah, ey, dice Besito pa' ti, galera, besito pa' ti Besito de engojodera, cárcel, ayadí Besito pa' ti, mi china, besito pa' ti Besito de concorrita, cárcel, ayadí Partí pa' ti, besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de engojodera, cárcel, ayadí Yo traigo engojodera, cárcel, ayadí Yo traigo engojodera, cárcel, ayadí Yo traigo engojodera, cárcel, ayadí Besito de engojodera, cárcel, ayadí Besito de engojodera, cárcel, ayadí Partí pa' ti, besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de engojodera, cárcel, ayadí Y la carrita se arriba seguido, está filmando, está filmando Arriba la cornita y la huequita, ah, ah, vueltita, vueltita Enzo, ah, 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 ahora, ah, ole, ole, ole Ole, detrás tú, o lo doy, ole Ole, 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 ole Lola, con mi diferencia, a mi corazón, lo vas a matar Sabe muy bien que se está muriendo por ti Si tú quieres, se quiere nada de latir ¿Cómo lo canta? Ay, Lola, ay, Lolita, Lola, ¿qué dice? Conmigo vas a acabar Ave María, Lola Conmigo vas a acabar Ay, mira, 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 Lolita Conmigo, Lola, vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Pero Lolita, Lola, Lolita Conmigo, Lola Ave María, Lola Conmigo vas a acabar Lolita, Lola, Lola, Lolita Conmigo, Lola, vas a acabar Ave María, Lola Conmigo vas a acabar ¡Hey! ¿Se casaron, señores? ¿Se casaron? ¿Por qué se van a casar? ¿Se ven y se ven a morrer así de mañana? ¡Bueno! Por las calles de La Habana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco En la nota del momento El comentario que tiene Esquina del movimiento ¡Pues será, pues será! La esquina del movimiento En la floría vi yo A un viejito caminando Yo no te estaba mirando De pronto se desmayó ¿Cuál será, pues será? La esquina del movimiento Caballero que es sabrosa La esquina del movimiento La esquina del movimiento Caballero que es sabrosa ¡Epa! ¡Vivo, pereche! ¡Epa! ¡Alegritos de mérita! ¡Escuchas, sonrita! Y a mí me llaman El chatito del paté Porque el trabajo Para mí es un enemigo El trabajante Yo se lo dejo todo al buen Porque el trabajo Le hizo dios A mí me llaman El pereche Una negra De fechera Y buena moza A mí me gusta Bailar de medio lado ¡Epa! ¡Epa! Mi dito si no es verdad Pereche es mucho mejor Mi dito si no es verdad Pereche es mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor ¡Epa! ¡Epa! ¿Crees una organización? ¿Me quieren? ¡Me quieren? ¡Me quieren! ¡Me quieren! ¡Pega la palma para la señora! ¡Era! ¡Una bulla pa' ella! ¡Ey! Mucho le gusta Mucho le gusta Yo le gusta el buen mango Pero nunca le da teque Mucho le gusta el buen mango Pero nunca le da teque Yo con una nera buena Bailaré hasta un buen mereque Yo con una nera buena Bailaré hasta un buen mereque ¡Opa! ¡Epa! ¡Epa! ¡M-A-G-A! ¡Se van a dar el aplauso para ustedes!